...situación, aquí tenemos profesión. El de Ferro, Vales, aprovechó una indecisión de la defensa de Boca y a los cinco minutos de la segunda etapa establece el uno para Ferro, cero para Boca. Sigue el Coya, lo marcan dos, uno de ellos es Gomas. Gomas, Gutiérrez, el despeje y el contragolpe de Ferro, a Coa. A Cartagüero, a Beto Geni, Sigue el retorno, Ferro, gol de Ferro, la Geni Resen, Medico, a Coa. A Perro. A Coa. A Coa. A Coa. Agu. A Coa. como model en Malibu lo anticipamos 1901 de Naua pero es pocau